Con este entretenido personaje, la productora Pang Robot postula uno de los premios más importantes a nivel internacional. Historia de un oso es el nombre del cortometraje que concursará para lograr una estatuilla en los premios Oscar, una de las premiaciones anuales más importantes del mundo que pone en la palestra los mejores exponentes de la industria cinematográfica. Lo curioso e importante es que esta pieza audiovisual es chilena y con participación penquista. El equipo de trabajo está feliz, fueron cinco años el proceso completo, que aún no se termina y que esperamos que el 28 de febrero traiga nuevas buenas noticias para toda la animación chilena. ¿Pero qué es lo especial que tiene esta pieza? ¿Cuáles son los factores que llamaron la atención para estar entre los nominados al Oscar? Fuimos a preguntar a los expertos sobre los detalles técnicos de este material. Es una película de animación, pero son personas finalmente las representadas, son almas, son... Y por otro lado, es de animación y parece infantil, pero también es para adultos. Entonces, la verdad que es un equilibrio hermoso el que han logrado en cuanto a narrativamente hablando, la calidad de la historia que están contando. Técnicamente, digamos, o visualmente hablando, tiene una cantidad de detalles. Yo creo que uno tiene que estar pausando acá, así como para ver algunas cosas. Pero es que es la gracia también de lo que es la animación digital en estos momentos. Es decir, la tecnología nos ha llevado a algo tan preciso, tan detallista, ¿cierto? Un mensaje, historia y producción que llegan a todo público. Lo cierto es que este domingo 28 de febrero, todas las miradas estarán puestas en la ceremonia de premiación. Yo creo que le va a ir muy bien. Es decir, yo creo que como chileno todos esperamos que obviamente gane. Y sería la primera, el primer cortometraje animado que estaría postulando. Y si ganaran, sería fantástico. El mundo de la animación tiene esa plasticidad y esa capacidad de seducir narrativamente. Y una cosa más, tiene la posibilidad de perdurar en el tiempo. Una película de animación no la puede seguir viendo infinitamente por mucho tiempo. Panorama alentador para esta producción chilena que ya hace historia en el extranjero. Panorama alentador para esta producción chilena que ya hace historia en el extranjero.